Muy rápido. Os dijimos ayer que no hay nada escrito en piedra. El poder lo tenéis vosotros. La idea es que se mande obedeciendo y eso está en el corazón de Podemos. Nadie lo duda, ahí estamos todos juntos y juntas. Nadie va a dividirnos por eso. Hay una cosa que está en el ADN de esta formación y es que las decisiones de primaria, de a dónde queremos ir, de cómo queremos ir, las va a tomar la gente. Pero hemos decidido una cosa. Que sea toda la gente. No los que tienen más tiempo. No los que tienen la mayor experiencia. Sino toda la gente. Tenemos el coraje de que sea toda la gente. Y hemos dicho algo. No podemos irnos. No podemos irnos de esta asamblea sin citar a nuestro filósofo nacional. Que no es Ortega ni es Sabater, es el Roto. Y el Roto dijo una vez, en el 15M, y le dijeron a la puta calle y nos fuimos a la calle. Y cuando estábamos en la calle nos dijeron montad un partido. Pues ahora hemos montado un partido. Y ahora que tenemos un partido dicen vais a ser iguales que los demás. Pues no somos iguales que los demás. Y por eso estamos viendo. Porque somos un partido basado en la gente. Dejadme pensar en un ser humano. Aquí hay un mandato de unidad clave. Pero cuidado compañeras y compañeros. Cuidado. A veces en los mandatos de unidad volvemos a equivocarnos. ¿Sabéis por qué? Porque seguimos delegando la política. Tenemos que huir de esas cosas. La unidad se construye ahí abajo. No se construye aquí arriba. La unidad que buscamos la tenéis que construir en vuestros pueblos. En vuestras autonomías. En los lugares de trabajo. No pidáis que hay unidad aquí arriba si todavía no la hemos construido ahí abajo. Es ahí donde se construye la unidad. Y la última idea. La última idea. Pues claro que queremos incorporar todo lo mejor. Pues claro. Seríamos unos locos y unas locas si no escucháramos que estáis diciendo que queréis que encontremos los consensos. Pero los consensos tienen que poder funcionar. Y no siempre pueden funcionar. Tenemos que ser coherentes. Y entender que hay propuestas que es que no son compatibles. Tengamos el coraje de que no pasa nada si hay propuestas que no son compatibles. No somos un partido que hace un congreso de cartón fiel como dice Íñigo. No tenemos miedo a discutir. Y es por eso, gente. Y es por eso. Porque no somos iguales que nosotros. Porque no nos comportamos todos nosotros como los demás. Es por eso que sí se puede. Adelante.